No me encadena porque yo lo que quiero es mi dinero. Yo no tengo problema con Cruz, yo lo que quiero es mi dinero. Yo estoy caminando por las reglas que hasta mismo me dijo a mí que yo conseguí su papel tan rápido. Aurelín también me dijo lo mismo, María Ramona me dijo lo mismo, que yo conseguí su papel tan rápido. ¿Cuánto es que te debe Cruz? 21, tienes que darme. ¿21 mil pesos? Sí. ¿Y desde qué hace tiempo te deben ese dinero? No, hace 3 meses. Yo le hago una fiesta a la vieja, él me dijo a mí que me lo iba a dar y se empantó para Nueva York para no darme mi dinero. ¿Tú trabajabas aquí en el ayuntamiento? Claro, nombrado y todo. ¿Y él te canceló? Sí, me canceló él mismo, debiéndolo conmado. ¿Te canceló y no te ha dado ni un centavo en ese tiempo? No me ha dado ni un peso. ¿Tú has hablado con él, has conversado con él? Claro, me ha enfrentado con él y me dice a mí, venga mañana y cuando venga se empanta para la capital. O sea, te tiene de relajo. De relajo. ¿Y desde qué hora tú estás aquí? Yo estoy aquí desde las 6 de la mañana y me voy aquí a las 6 de la tarde. ¿Tú te encadenaste y botaste la llave del candado? Le di la llave a un policía, amigo mío. Ok. Entonces, si él no te paga... No, de aquí no me muevo. ¿No te mueves de aquí? De aquí no me muevo, hasta que no me haga mi cheque. Ok, tiene que ser hoy mismo que te paga. Hoy mismo tienes que darme mi dinero. Si no, yo vengo con mi abogado el jueves, preparo la carreta y vengo para acá. Ok, gracias, Tutu. Ok, macho. No, 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 no.